Bueno, no hay ya la habíamos bautizada como el himno a Río Negro esta canción. Soy Chehuen, porque soy Chehuen quiere decir soy de mi tierra, somos de nuestra tierra o no. Así que vamos, somos Chehuen. Ya más o menos la conocen. Bueno, quiero hacer la última cosa. Nosotros allá en Italia hacemos el Urlo Chehuen que se llama, que sería un grito de liberación, de liberar el espíritu, que viene de la cultura de mi mamá, se usaba mucho. Y nosotros le explicamos por qué, porque quiere decir estar bien espiritualmente, liberar el corazón de tantas cosas. Y bueno, ahora lo quiero sentir a todos. Uno, dos, dos, tres, vae. Más fuerte, más fuerte. Ahora todos juntos, le unión hacia la fuerza. Soy Nahuel, vengo del sur. Y en mi tierra, la raza del cielo junto a mi Kuxen. A mancaí, rayé un kutrán. En Ttambulacaria estamos en montañas. Mi pueblo está. Oh, oh, oh. Dentro del sur. Undo dan su luz. Y a mis penas caló para arrasar el niño Chehue Verde tierra en que nací Fue de madre de mi esperanza, Chehue, Chehue Yo soy Chehue, Chehue Chehue, Chehue Chehue, Chehue, Chehue Indio, Chehue Chehue Soy mi abuelo Indio, Chehue Indio, Chehue Me llamaba mi abuelo también que hice Aoniquen 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 Patagonia, Chehue Aoniquen 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 Bueno, gracias. Gracias a todos. Nos vemos muy pronto. Gracias en nombre de los farías, a Pedro Pesati, a todas las autoridades que nos han venido a visitar. Gracias de corazón. Porque es una cosa muy importante para nosotros estar aquí. Gracias a mi hermano, porque me acompaña siempre y me aguanta. Gracias a Sole Andreuzzi, que nos ha venido a visitar desde Italia en nombre de nuestro festival. Y gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias.